El alma y Celestial Yoga. Celestial Yoga tiene un punto de brillo, tiene un brillo especial que te permite nutrir tu alma. El Celestial Yoga puede darle brillo a tu alma, puede nutrirla, puede darle energía, puede darle protagonismo, puede darle presencia, puede darle su sitio a tu alma. En Celestial Yoga el alma cobra protagonismo porque el alma es de una alta vibración que con Celestial Yoga se alcanza, es posible alcanzar y es posible que te puedas sentir unificado o unificada con tu alma porque conectas con algo sublime en ti que precisa de un estado de conciencia más sutil del cual estamos acostumbrados a vivir en el día a día y que si no se cultiva a veces es un poquito inaccesible. Entonces, para llegar a tu alma, para llegar a tocar y vivir en conexión con tu alma es necesario que practiques una actividad espiritual que te permita alcanzarla, identificarte, identificarla y además nutrirla para que tome protagonismo en tu vida, para que esa relación se vuelva cotidiana y para que realmente se pueda manifestar en tus decisiones, en tu forma de actuar, en tu forma de moverte, de hablar, para que tu alma tome realmente una posición central en tu vida, es necesario que aprendas a relacionarte con ella y una manera de hacerlo es a través de la práctica de Celestial Yoga. Sí, es tan importante darle su espacio. Hoy en día estamos acostumbrados a que todo lo hacemos por la mente, de hecho vemos que casi todos vamos andando y vamos andando con la cabeza por delante y qué importante es ir con el corazón por delante. Entonces, en Celestial Yoga empiezas a conectar con la verdadera esencia de tu alma, empiezas a aprender a escucharla y a reconocer cuál es su mensaje. Entonces, en el momento en que empiezas a darle prioridad al mensaje del alma en vez de al mensaje del alma, empiezas a darte cuenta que estás tomando una serie de decisiones y estás tomando unas determinaciones que antes no te hubieras creído capaz de hacerla. Entonces, se fortalece el alma, se le da protagonismo y ya es ella la que rige tu vida. Entonces, vas de acuerdo a lo que tú habías venido a hacer aquí. El alma es la parte que quiere elevarse, la parte que quiere estar conectada con su origen. Mientras que la mente, bueno, si la conectamos a la mente superior, es un aliado maravilloso del alma, pero si estamos en la mente burda, la mente del día a día, lo que va a hacer, porque quiere tener el control, lo que va a hacer es repítete 40.000 veces para hacer siempre las mismas cosas y no salgas de tu círculo. Y en el momento en que conectas con el alma, sales de esa espiral de conexión, de siempre repito, me repito, me repito y me elevo y hasta incluso me atrevo a hacer las cosas de otra manera distinta. Samar, Samar.